Bueno, bien, este equipo que se llama PCR en tiempo real, este es el nombre de la jerga común, en realidad se basa en una reacción biológica que es la amplificación en cadena de la polimerasa. Es simplemente duplicar material genético y de esta manera logra amplificarlo y en este caso particular lo que amplificaríamos es un fragmento específico del material genético del virus que causa el COVID-19. Entonces, dando una fluorescencia que el mismo equipo lee y hace curvas de tres genes diferentes, uno para asegurarnos de que la reacción está funcionando bien y el otro para hablarnos un poco acerca de la carga viral que tiene esa muestra, obviamente es el resultado positivo o negativo, si es tan presente este material genético del virus en la muestra química. Estos son equipos caros, obviamente es todo importado, así como los insumos con los cuales se trabaja, que también son enzimas y sustancias cromóforas que son caras. Este equipo hace unos 4 o 5 años que está en la universidad, en realidad pertenece a un grupo, se consiguió a través de la Agencia Nacional de Promoción Científica, un grupo de científicos que trabajamos en el IMICO, que es el Instituto de Micología y Micotoxicología, que es un instituto de doble dependencia entre la universidad y el CONICET. O sea, hay varios grupos de investigación que integran ese instituto, que usan el equipo para diferentes técnicas que siempre obviamente implican ver el material genético o la expresión de genes en otros organismos. Este tipo de equipos sirve prácticamente para trabajar con cualquier material genético. Para procesar estas muestras, quienes están a cargo del equipo, ¿tienen que hacer algún tipo de especialización? En realidad, la gente que se presentó, y eso también tengo que agradecerlo como voluntarios, y que desde el departamento decidimos que estuvieran a cargo de gente que maneja este equipo normalmente para hacer expresión de genes y cuantificación de organismos en diferentes muestras, pero sobre todo en cereales o en alimentos, no tienen la práctica directa con este tipo de virus. Pero, digamos, el hecho de tener recursos humanos formados en estas áreas hace que posiblemente con un entrenamiento de un día o dos días, que puedan realizarlo sin ningún problema. Las muestras que van a llegar para que nosotros amplifiquemos el material genético en estos equipos es procesada previamente en el hospital. Es decir, la muestra, ese hisopado que se toma, la primera extracción del material genético se hace en el hospital, y para esto se necesitan campanas de seguridad biológica y personal, obviamente, entregado para llevar a cabo esta técnica. Y eso también va a ser un limitante, porque este proceso requiere de un tiempo, entonces no es limitado el número de muestras que se puede procesar diariamente. ¿Cuánta gente la va a acompañar en este trabajo? En este trabajo, en principio, hay dos docentes del departamento, uno perteneciente al INICOS, que es el doctor Palacini, y el otro de la orientación virología del departamento de microbiología, que es el doctor Escobar, y ellos son los que en principio van a comenzar con el entrenamiento, y después se pretenden armar grupos como si fueran, a ver, no han expresado cuadrillas de personas o grupos de personas que se van a ir alternando, pero este grupo de personas se ha seleccionado, de los voluntarios que se presentaron a la convocatoria, que fueron evaluados, obviamente, y uno de los requisitos que se pedía es haber tenido experiencia en el manejo del reserva en tiempo real. ¿Los resultados, cuánto tiempo tardarían? Es una de las preguntas. Y después, ¿qué porcentaje de fallas puede llegar a tener a lo que se llegue? Bien, los resultados, en realidad, teniendo en cuenta que las muestras van a ser procesadas, supone que empiecen a la mañana en el hospital, al mediodía está planificando, al mediodía, a las dos de la tarde, que lleguen a la universidad a hacer un ciclo de corrida, o sea que una muestra tomada a la mañana para la tardecita puede estar listo a los resultados, si todo sale bien. ¿Por qué si todo sale bien? Digamos, hay lo que vamos a preguntar del porcentaje, como toda muestra diagnóstica siempre hay un porcentaje de error que puede estar dado, o por la técnica analítica o por la toma de muestra, ¿sí? Si la muestra no se tomó bien, si el material genético se arruinó porque no se respetó la cadena del frío, o por diferentes cuestiones que puede llegar a pasar, que ve un falso negativo, o que por algún problema de un falso positivo, digamos, todas estas cosas se tienen que chequear, obviamente, cuando se amplifica en el equipo y se ven los genes de referencia que nosotros utilizamos para saber si todo el proceso estuvo bien, ¿sí? Pero, en principio, es una técnica muy específica que puede llegar a lo mejor a dar algún resultado falso positivo en el caso de que haya material genético del virus, pero que no sea infectivo en ese momento, o que no haya infectado las células. Pero, yo te diría con un 90% de posibilidades que si uno amplifica los virus, y ve que amplifica el material genético, y ve que la carga es alta, el resultado es positivo sin duda.